cuando cae podemos aplicar esto que tal por ahí vamos a aplicar un combo bienvenidos a todos otra vez yo soy un panel de avispas un combo que me pidieron por ahí en los comentarios del video anterior de combos con Zed es un combo con oculto con Iori ya tiene muchos años que ya no juego con este personaje vamos a ver si todavía me acuerdo de como se hacen estos combos pero ahora vamos a ver si todavía me salen entonces vamos para allá que es lo primero que tenemos que hacer es saber, darle un pequeño repaso a como se marca este oculto el cual es media U hacia atrás media U hacia el frente, atrás y al frente con AC se divide en tres partes este oculto la primera parte como podrán notar es media U hacia atrás la segunda parte por obviedad media U hacia el frente y pues no basta con repetirlo la tercera parte es atrás y adelante con AC entonces como vamos a marcar todo ese rollo pues muy sencillo el combo consiste en lo siguiente vamos a marcar un brinco con sombra o como ustedes gusten puede ser un brinco normal vamos a pegar con C enseguida de que peguemos con C vamos a dejar la palanca hecha hacia atrás digo perdón, hecha hacia abajo apenas caiga Iori al suelo vamos a hacer media U hacia atrás con B pero como podrán ver lo dejo presionado porque lo dejo presionado para que al marcar la segunda parte del oculto con el combo que es media U hacia el frente con A salga ese rasguño y no el Yamibarai entonces esa es la forma de sacar este oculto con automático ese es el atajo y ya nada más nos quedaría soltar los dos botones y hacer atrás con BC y adelante con AC automáticamente dado el nombre del tipo de combo va a salir el oculto sin más vamos a ver si me sale a la primera a la segunda a la tercera o quien sabe a que intento me salga ahí está esa es la forma de sacar este oculto en combo automático vamos a ver otra forma de sacarlo la otra forma es hacer una entrada con A bajo con B que es básicamente lo mismo pero finteando al personaje finteando al oponente otra de las formas en las que se puede aplicar ahorita no tengo quien me ayude es cuando el oponente brinca mucho se la pasa salte y salte entonces cuando cae podemos aplicar esto esa es la forma de aplicarlo número dos hay otras formas de aplicar este combo obviamente como por ejemplo después del taconazo de esa forma no no es la única forma no son los únicos golpes con los que se puede hacer este combo probablemente se vea espantosamente difícil es cuestión de práctica son puras mañas nada más realmente es lo mismo que con todos los demás personajes cada personaje tiene como que su mañas es cuestión nada más de explorarlos ahora si se les hace muy complicado vamos a hacer como que un plus en este punto del video vamos a hablar del agarre que tiene este personaje como se marca el agarre es una U completa perdón hacia atrás así y luego solamente adelante con A cuál es el objetivo de hablar de esto este agarre no sirve para bajar energía al personaje oponente pero si sirve como concatenador para seguir el combo por ejemplo aquí en la orilla del escenario podemos hacer lo siguiente hacer el pase de lado y como el agarre tarda mucho tiempo en efectuarse en soltar al personaje podemos marcar lo siguiente media U hacia atrás media U hacia el frente que ya llevamos dos partes del oculto y luego ya nomás aplanamos D esa patada nos va a dar bastante tiempo para hacer atrás con BC y adelante con AC si de esa forma es muy muy factible aplicar este oculto el cual sirve mucho para hacer combos cuando ya se está acabando el tiempo porque es un solo golpe la explosión del oculto es un daño considerable en muy poco tiempo entonces esa es la forma más fácil de aplicar un automático con este oculto hay muchas más maneras les invito a que primero empiecen con estas ya después vamos a ver porque yo no este pues no quiero hacer muy largo este video porque pues muchas de las veces es como que aburrido quiero darles una explicación lo más breve lo más concisa que se pueda para que ustedes puedan hacer estos combos se ven muy elegantes en una reta que te apliquen este oculto muy bueno muy buen muy buen combo la verdad hace un daño considerable en muy poco tiempo puedes darle la voltereta al marcador entonces pues yo creo que eso es todo por este tutorial mis chavos los invito a que sigan escribiendo por ahí en la página de KO Perfect ya sea mensaje privado o en la caja de comentarios de este video mismo algún otro tutorial algún otro combo que les gustaría ver este para poderlo generar para poderlo fabricar una vez más les doy gracias por ver este video y hasta la próxima más ¡Gracias!